Pasando al siguiente tema, ¿qué les puedo decir? Vamos a ver, a mí me gusta mucho escuchar a la gente, ver qué comentarios hacen a veces en sus redes sociales, qué tipo de opiniones, creo que eso es algo muy valioso. Al final de cuentas hay muchas cosas que ninguna parte puede tener la razón o la verdad absoluta y como les decía hace rato con lo de Palafox, es de que a veces hay personas que dan su opinión, su comentario como diciendo, es que esto es así porque yo digo que es así, porque con mi experiencia es así y lo que tú me digas no lo acepto porque así es mi vida. Y sí, tenemos que conocer de que la vida de uno, las experiencias de uno lo hacen como es esa persona, pero no porque nosotros veamos, tengamos experiencias de ciertas cosas, vamos a invalidar la opinión de otra persona por la experiencia y la vida que tuvo esta persona. No es ni mucho más valiosa, vamos a ponerla así, ni menos importante, ¿no? Entonces tenemos que saber escuchar y saber en qué situación están las otras personas a comparado con nosotros también. Eso es un arma muy importante, comparar, pero comparar abiertamente un punto del otro. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque vamos a lo siguiente. El día de hoy vi que un amigo que conocí hace mucho como youtuber y así, pues sigue siendo él un poquito influencer, tiene, como se dice, sus canales de medios de creación de contenido, por ahí hace otras actividades, no voy a decir mucho por si se llega a ubicar quién es. Este, pero, recientemente él emprendió un negocio, el año pasado, creo que empezando este año, ¿no? El año pasado. Entonces no tiene ni el año con el negocio, ¿no? Pero uno, ahora sí que yo les voy a comentar eso con mi experiencia, con mi experiencia de tener un negocio, de tener tres sucursales, de tener empleados propios, les voy a platicar esto. El chiste es de que él puso en su Facebook, el secreto es no contratar personas que aún viven con sus papás. Así como de nada. O sea, como diciendo, su consejo es, no contraten a personas que aún viven con sus papás porque van a ser los peores empleados. Es lo que me está dando a entender. O como no pierdas tu tiempo contratando a gente que vive con sus papás. Entonces, primero, voy a tomar este punto y esto sí es algo que me caga, que me, ¿cómo se dice? Que me, ahora sí que, como dice Franco Escaimilla, me caga, me laxa, me defeca, me, la verdad me da mucha rabia la gente que critica a otras personas por no estar en su situación. Sea privilegiada o no sea privilegiada. Y ojo, y van a decir, ah, pues es que tú a lo mejor estás teniendo esta opinión porque tú estás de ese lado. Y sí, yo vivo con mis papás. Tengo 32 años. Vivo con mis papás. Tengo una carrera universitaria. Tengo un negocio. Tengo tres sucursales. Estoy viviendo una etapa económica muy estable de mi vida. Estoy haciendo lo que quiero, lo que me gusta. Y creo que, hablando de éxito, he logrado, hay mucho por qué recorrer, pero creo que, o sea, estoy bien. Estoy logrando ciertos objetivos con éxito, ciertas metas que me he puesto, lo he estado haciendo, lo he estado logrando, ¿no? Pero me irrita mucho el escuchar a gente que se queja de la, ah, es que los que viven con sus papás son unos chiqueados, son unos mimados, son este, como, pero lo dicen como diciendo, es que son inferiores a nosotros. Es gente que no sabe de la vida porque vive con sus papás. Nosotros sabemos lo que es vivir la vida. Entonces, les digo, me cae a ese tipo de comentarios, pues, de que se paren de esa manera. Pero es como si yo dijera, porque desde mi punto de vista, ahora sí que lo que les digo, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, yo al vivir con mis papás, tengo estabilidad económica, ¿por qué? Porque aporto para la casa. Tengo un trabajo, tengo un negocio, tengo un empleo, tengo dónde ir. La casa es de nosotros, no la rentamos, ya está pagada. Al final de cuentas, va a ser la casa que va a quedar para mi hermano y para mí. Bueno, continuando con lo que dijo este influencer en su post de Facebook, que al parecer había tenido una bronca con algún empleado que vivía aún con sus papás. Digo, vamos a ver este, ahora sí mi perspectiva, que les digo, yo tengo un poquito más de experiencia contratando a gente. Entonces, yo le comento esto y se lo apunté directamente y ahorita elaboro un poquito más. Esto es lo que exactamente yo le contesté. Para mí, en experiencia, ha sido todo lo contrario. Los que viven con sus papás son los más estables emocional y económicamente. Son los que siguen mejor las actividades asignadas. Tienen una mejor noción de autoridad y tienen objetivos a futuro. Y los que me han tocado sin sus papás, o sea, sin vivir con sus papás, han sido dos personas. Y ha sido, sí he notado que con ellos me llegan tarde. Reniegan al hacer sus actividades o como que no las hacen con mucha, como que es que no quiero limpiar. Sobre todo las actividades de limpieza. Con eso batallo más con ese tipo de personas. Llegan con problemas emocionales más fuertes, pero así fuertes, fuertes. Y piden permiso para faltar. Están con mucha presión de deudas. Y aún así que tienen deudas, se gastan el dinero en cualquier pendejada. O sea, se gastan el dinero, pero rápido. No les dura. No lo saben ahorrar. Y ojo, y esto lo comento con experiencia de haber tenido siete empleados ya en total. He tenido, han pasado por por mí. Actualmente, pues, están trabajando tres. Cuatro ya no trabajan conmigo. Este, pero el que no trabajan conmigo, fíjense, tienen que ver mucho con lo que les decía. Como viven con sus papás, tienen objetivos muy específicos. ¿Y cuáles son esos objetivos? Uno, estaba por, ¿cómo se dice? Terminando la universidad. Trabajó un ratito y entró como practicante a una empresa. Y duró, me duró seis meses. Excelente. Vas avanzando, vas subiendo. Otro, me duró cuatro meses, pero porque les cambiaron sus clases. Y él me decía, es que no, quiero, es que quiero seguir trabajando contigo, pero me cambiaron mis horarios de clase y ya no voy a poder estar llegando a trabajar. Y digo, no, pues es que yo sí necesito a alguien que, que, que trabaje, ¿no? Y otro, el último, el más reciente que se acaba de ir. Me duró un año, un año, un mes y la verdad, una chulada de, de persona, Josué. Entonces, él, otra vez, da ese brinco, ya lo he platicado en otros podcasts, él emprende su propio local, un local chiquito para reparación de celulares, de laptops, de consolas, de mantenimiento de controles. Entonces, ese tipo de, y todos estos, los que buscan algo más, trabajan, que diga, viven con sus papás. ¿Por qué? Porque tienen este, esta noción de salir adelante por su familia y por ellos mismos. Entonces, también termino el comentario poniendo, ahora, ahora sí que es parte primordial la entrevista y uno como empleador identificar la persona que pueda trabajar de acuerdo al, a su negocio y a las actividades. Entonces, voy a esto. ¿Qué es lo que pasa? No es, no es que, si viven con sus papás o no viven con sus papás, sea buen empleado o no. Tienes que saber el contexto de cada una de estas personas. Porque así yo podría generalizar por los dos, por los dos empleados que viven, que no viven con sus papás. Les puedo decir, uno sigue trabajando conmigo, pero es con el que más he batallado. Y el otro me duró un mes porque lo puse a trabajar. Y eso que no le exigí. Lo mismo que están haciendo los muchachos de ahorita, era lo que yo le exigía que hiciera a él y no aguantó. ¿Por qué? Porque no quería limpiar. Porque no tiene ese autor y vivía con un roomie. No quería limpiar. ¿Por qué? Porque ahora sí, si me pongo a generalizar, yo puedo decir, ah, es que los que viven, los que no viven con sus papás, pues es que no tienen quien le diga que haga sus actividades. No buscan distribuirse actividades en su casa. Por lo tanto, pues no les gusta limpiar. No les gusta que la gente les diga qué hacer. Que les diga que tengan que limpiar. Entonces, si nos ponemos así, yo también puedo decir, ah, los que viven fuera de su papá, este, van a tener todo eso. Llegan tarde, igual, se desvelan, este, no tienen quien les dé ese sentido de responsabilidad. Los problemas emocionales muchas veces son con los mismos papás con los que no viven o con la familia. Están peleados con la familia prácticamente. Y luego es que no me quieren, no tengo amigos, no tengo esto. La presión de las deudas. Muchos, o sea, yo puedo decir, a experiencia, yo mucha de la gente que he visto que no vivo con sus papás, pues trae problemas económicos. Obviamente están los que no viven con sus papás, pero que sus papás les están pagando para que no vivan con ellos. Porque, pues, pueden pagarle un departamento o lo que tú quieras o otra cosa. O tenían otra propiedad excelente por ellos. Pero yo los que he visto de que, ah, es que no vivo en casa de mis papás porque me peleé con ellos o porque ya me quise independizar. Por lo general traen problemas económicos. Porque tienen que andar correteando el dinero para pagar la renta, para pagar los servicios, para pagar esto, la comida y todo eso. Entonces, y con lo que estamos viviendo hoy en día, pues no te alcanza. Entonces, ya por terminar este tema, pues sí les digo, no me gusta que se generalice eso. Que hay ese tipo de comentarios de que, les digo, hacer inferiores a los que viven todavía con sus papás. Es como, es que no han logrado nada en la vida y así, que no sé qué. Porque no te, o sea, no te da valor, no te da más valor el que tú vivas solo, pues. El que te hayas independizado no te da más valor. Y hoy en día es muy natural, yo lo llegué a decir en otro episodio. Es muy natural. Si te sientes frustrado ahorita, tienes 25, 30, 35 años y vives en las casas de tus papás. Porque es cómodo, porque no tienes que pagar renta, porque divides los gastos entre tu familia. Tu mamá te cocina, tu mamá te ayuda con la limpieza de la ropa, de tu cuarto, de lo que tú quieras. Adelanta, aprovechalo, pero también no seas un perro huevón. O sea, no seas una garrapata. No seas una persona que no está aportando algo a la casa. Ahora sí que tomamos papeles. Oye, nosotros como hijos tenemos un negocio, tenemos nuestro trabajo, tenemos que salir a proporcionar dinero. Damos una parte para la casa mensualmente, para la comida. De vez en cuando, pues ahora a nuestros papás de repente es de que, ay, les vamos a pagar nosotros esta comida. Les vamos a pagar nosotros este, ¿cómo se dice? Este concierto o este evento al que quieren ir. Ah, los invitamos nosotros. Se hace unas, si tienes ese amor, ese cariño con tu familia y viven juntos, se hace una sinergia económica muy bonita, donde te empiezas a retirar esas preocupaciones del dinero y puedes entablar una relación, la verdad, muy bonita con tu familia. Y la verdad, se los recomiendo. Entonces, parte de lo que dijo este influencer, sí me, ¿cómo se dice? Me hirvió la sangre, pero pues ahí les puse lo que le contesté, le traté de contestar de la mejor manera. Que también es muy normal porque a veces es el ego, este, parte de lo que yo hago es ver TikTok, shorts, podcast de gente que tiene emprendimientos, negocios y algo muy normal que nos equivocamos los jefes o la gente que, de RH que contratamos, es el decir, chin, contraté a la persona equivocada, pero lo voy a mantener porque pues no quiero admitir que estoy mal o quiero buscar las excusas, el por qué me está trabajando mal. No, porque nosotros en la entrevista podemos ver cómo es esa persona. Haciendo las preguntas indicadas podemos ver cómo es la persona. Y ahí les va cuáles han sido mis preguntas principales. Trato de platicar un poquito con el que viene a ser la entrevista primero. ¿Cómo estás? Busco que me platique mucho de su experiencia, de cómo se sintió en sus trabajos anteriores, qué ha hecho, con quién tuvo conflictos, con quién no tuvo conflictos, qué está acostumbrado a hacer. Si trabajo de oficina en escritorio o ya le ha tocado atender a clientes, clientes que me platican, ¿te ha tocado clientes nefastos? Ahí ya ves la actitud que tiene. Sí, pero sé cómo atenderlo, sé cómo tal, 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 este, este. Tratas de buscar el perfil de acuerdo a la actividad que lo vas a tener haciendo. Le haces claramente las puntuaciones de qué es lo que va a hacer. Entonces, también el típico a pequeño, mediano, largo plazo, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer algo más? ¿Te quieres superar o no te quieres superar? Hay mucha gente que de repente no trae aspiraciones y a veces esa gente la que no trae aspiraciones es la que es más difícil poder, como se dice, manejar para que haga las cosas bien. Porque es como, ah, ya conseguí el trabajo, ya estoy a gusto, ya estoy aquí, voy a hacer el mínimo de trabajo. Entonces, si no trae una aspiración de mejorar personalmente, de mejorar, tener un trabajo más estable, mejor pagado, por ejemplo, aquí, pues yo les digo, esto es un trampolín, o sea, no se quieran quedar trabajando aquí, porque están ganando el salario mínimo. O sea, el salario mínimo no les va a ayudar a mantener una familia. Tendrán que tener dos trabajos, tres trabajos. Entonces, si les platico eso, entonces ya de repente, pues sí hay, no, es que yo quiero abrir mi propio local de reparación de celulares. No, es que ahorita es temporal en lo que ahorro para comprarme un carro, en lo que ahorro para pagarme la universidad, en lo que ahorro para, en lo que ahorro, en lo que quiero, en lo que hago dinero, en lo que tienen aspiraciones a futuro. Eso te está indicando que no se quieren quedar en tu trabajo. Por mí eso es perfecto, porque van a aprovechar el tiempo que están ahí para hacer las cosas bien, porque el dinero les importa y porque lo necesitan. Más de que, no, pues es que, no, a largo plazo, pues, no, no tengo nada que hacer. Pues, llevarlo día a día. ¿Qué te da a entender eso? Que, pues, no trae una aspiración y que con lo que gana es al día al día que va a estar, como si se pudiera llevar a cabo sus actividades o su vida entera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!